Amigos de Ruiz Cateo y graneros a un nuevo review. En este review tomaremos una pieza que es un coleccionador de Hot Wheels del año 2006, un producto que ya tiene 11 años. Este coleccionador tiene una característica muy importante. Es un coleccionador Hot Wheels, pero no es fabricado por Mateo. Es fabricado por una empresa que se llama Taratoys, que tiene licencias de varios productos, entre ellos lo que es Hot Wheels y Monster Truck, y se encarga de hacerles esta clase de contenedores de sed. Es una llanta bonita. Esta llanta yo la compré en un bodega obrera hace ya 11 años. Ya no he vuelto a ver que las traigan. En aquel entonces esta llanta costó alrededor como de 150 pesos. No trae ningún vehículo, simplemente el estuche. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos el logo de Hot Wheels. Trae el dibujo de la llanta, está bien logrado. Se ve, trae el dibujo de una llanta de alto desempeño. Y nos lo hace saber en esta parte que nos dice Ultra High Performance, ultra alto desempeño. Muy bien, entonces vamos a ver. Esta caja suena y, bueno, debe traer algo. Bien, aquí en este contenedor he guardado algunas piezas. Porque hay piezas que son, que no se ha podido recuperar el viscer, que he encontrado vehículos y el viscer no está en muy buen estado. Entonces, mejor sacarlo y poderlo colocar. Por ejemplo, aquí tenemos un Terture Hunt, que no se lo vi, el logo. Entonces, en esta maleta es lo que generalmente coloco. Coloco vehículos Terture Hunt que encuentro, por si el viscer no está en muy buenas condiciones. O vehículos que son, de hace ya algunos años, aquí tenemos otro Terture Hunt, ahí tenemos la flamita. Es un set donde caben 30 vehículos. Aquí nos lo hace saber en la etiqueta, que es un contenedor de 30 vehículos. Las leyendas están en inglés y en francés. Si lo vendieron en México, por acá lo pusieron en español. Pero bueno, aquí atrás viene una etiqueta, en donde ustedes pueden ver claramente que dicen que es un producto distribuido por Matel de México, SADCB, la dirección de Matel, la dirección de sus oficinas en Chile, Venezuela, Argentina, en Argentina, y donde más, a ver, en segundo California. Y aquí viene el nombre de Ximofabrica, Taratoys. Entonces, es un producto bajo licencia, que lo hace Taratoys y lo vende para los que lo coleccionamos en Hot Wheels. Aquí viene con el material, Polipropileno, Tapacubo, 100% PBC. La forma de limpiarlo, Contrafúmedo, este, limpio. Muy bien, ahí lo tenemos, la versión para los países de Latinoamérica. Ok, entonces, este, viene en la puertita, y viene esta parte que vende haciendo el ring. El ring, bueno, trae sus discos perforados de alto desempeño, su caliper, lo podemos ver, el ring, y en el centro del ring, pues el logo de Hot Wheels. Guarda los autos, sí, sí los guarda, pero, ¿quién es sus limitantes? El hecho de la forma en que están diseñados unos espacios, no permite que los autos se queden totalmente inmovilizados, entonces, tienen algo de juego. La ventaja, es que, en las orillas, el ring, pues da un poquito más de espacio, por lo cual, vehículos un poco más largos, podemos colocarlos. Aquí, por ejemplo, tenemos, otro Derser Hunt, que lo podemos ver, otro en la franita. Pues aquí, es donde, yo he ido colocando Derser Hunt. Por ahí, en un video, les comenté acerca de los autos misteriosos, los autos sorpresas de Hot Wheels. Bueno, este es un auto misterioso. Estos venían en unos sobrecitos rosas, entonces, ustedes los compraban, los pegaban, y los ponían en un recipiente con agua, el sobre era hidrosoluble, y después de unos minutos, ya liberaban el vehículo. Si pueden verlo, ya tienen algunos años el vehículo. Trae yatas Ultra Hot, con rines rosas. Había, estos vehículos eran, como cinco vehículos, lo que cambiaban a la combinación de colores. El estampado era el mismo, pero bueno, con la variación de color. Ahí está este Corvette, convertible, que está bonito, ya sé de 21 años que tiene este auto. Por aquí tenemos también un Mercedes, que es un Mercedes mi tono, que se llama, está muy bonito. Aquí tenemos el buen Snoopy, es una de las versiones que salió. Vemos por acá, un, ay, creo que por aquí viene, es un Elzo Ferrari, pero, de los que están en el túnel, que se llama el túnel, que están muy categorizados, y aquí tiene el logo de Ferrari, y aquí, los vamos a colocar. Se pueden ver en el comentario, pues, tengo que acomodarlos de forma de que no se maltraten, que no se estén golpeando, porque, eh, el Mercedes no está diseñado para poder acomodar los autos en que se compran, no conozco, sino que hay espacios grandes para, a lo mejor, acomodar, este, vehículos más grandes. Este, bueno, este Ferrari, este de información, mal recuerdo, es un testarroza, y ahí está. Ahí está muy bonito porque, aquí adentro tiene los asientos bitón, rojo, en el, está bonito, este autochil. Este Ferrari, un F40, de esos que todavía pueden levantarse las tapas, esto ya casi no se ve, ya son muy pocos los vehículos que lo manejan. En mi infancia, pues, era más común ver estos autos. Esto, pues, que es un vehículo de una serie de Mario Bros. Ahí está. Luego, aquí tenemos el segundo Shaker. Hay que recordar que, en el segundo California, es donde están las oficinas generales de Hot Wheels, entonces, siempre vamos a encontrar que, Hot Wheels va a ser mención al segundo, de una u otra forma. Un Capsule Car, de los supersónicos, aquí lo tenemos. Un, Tricard X8. Este coche tiene, más o menos, como, treinta y, tres años, que, mi papá, me pasa el cáncer, y me lo, me lo compró. Ahí está. La punta es de goma, esta es de goma, y esta es de goma. Cuando estaba nuevo, pues, era, estaba muy flexible. Ahorita ya empieza a endurecerse la goma, entonces, pues, con cuidadito, para que no se, se dañe el vehículo. Tenemos, otro, ahí, uno de sus vehículos grandes. Entonces, si a ustedes les gusta coleccionar, pues, pueden tener un contenedor pequeño, o como en mi caso, que hay piezas, eh, especiales, pues, también los pueden tener. Pero, ahí viene la mejor parte. Próximamente vamos a tener un video, en donde vamos a tener, aparte de un unboxing, pero vamos a ver, los videos, perdón, los contenedores, más grandes, que hace, Taratos. Los contenedores de, Cian Hot Wheels. Amigos, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video, acompáñenos, suscríbanse, preguntas, comentarios, déjanos en la parte inferior, escríbanos a, ruesga.toys, arroba gmail.com, y nos vemos aquí, muy pronto amigos, amigos, que se les diga, hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Chau.